¿Cuántas estrellas en el cielo? Y yo buscando una fuga ¿Cuántas historias en el metro? Hoy soy de ningún lugar Canto mis canciones, construyo sobre errores Ven, toma mi mano que esta noche hay una fiesta Quiero ver monteras pintadas de colores Alcanzaré mis mentes cualquier noche de esta Canto mis canciones, construyo sobre errores Ven, toma mi mano que esta noche hay una fiesta Quiero ver monteras pintadas de colores Alcanzaré mis mentes cualquier noche de esta Me siento como ese niño que llora en las despedidas Adolescente perdido entre llamadas perdidas De que rices, que me dices, que te tengo que enseñar Parece que el viento un día me quiso arrancar y miento Si digo que lo siento no me quieras por quien fui ayer Sino por quien soy en este momento Derribo las paredes de mi triste soledad Tristeza es la grandeza del poeta sin lugar Llevo anilladas mis espinas El tatuaje de un león Quisieron pescar una sardina Y ha picado un tiburón Canto mis canciones, construyo sobre errores Ven, toma mi mano que esta noche hay una fiesta Quiero ver monteras pintadas de colores Alcanzaré mis mentes cualquier noche de esta Canto mis canciones, construyo sobre errores Ven, toma mi mano que esta noche hay una fiesta Quiero ver monteras pintadas de colores Alcanzaré mis mentes cualquier noche de estas Y esa noche es la citurna en la que me tocó ir Hija, disfruta los acordes Fueron hechos para ti Rabia en vida, enfurecida, con desidia, vicia Aire que respiras y mamas envidiado por venir Por venir a prevenir la inmundicia, delicia Esas maravillas que sueñas no se dejan ocurrir Ocurre que discurren brujos que se cubren con Tus metas, tus nostalgias de tu álgebra interior Ni inferior ni superior a las medias Que medianan entre mensajes que remedian tragedias Entre cerebro y corazón Canto mis canciones, construyo sobre errores Ven, toma mi mano que esta noche hay una fiesta Quiero ver banderas pintadas de colores Alcanzaré mis mentes cualquier noche de esta Canto mis canciones, construyo sobre errores Ven, toma mi mano que esta noche hay una fiesta Quiero ver banderas pintadas de colores Acamparé mis mentes cualquier noche de estas Música 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 Música